Tengo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen con su hija mía Tengo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen con su hija mía Tengo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen con su hija mía Música Tengo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen con su hija mía Tengo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen con su hija mía Música Tengo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen con su hija mía Música 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 Música